La largada es pareja, va Gabriel, la número 3 por el centro de la cancha, a tomar la punta Doña Encarna, corre en el segundo, en el tercero está avanzando Square News. El cuarto para el Taloma, quinta Meisinger, detrás Black Mount, penúltima Be Happy, se quedó innegable en el último lugar. Van a girar así la primera curva en la condicional especial Pedro Emilio Yumar, y está dominando la competencia por el centro ya Square News. En el segundo Doña Encarna, Meisinger va al tercero, en el cuarto está avanzando el Taloma, Gabriel quedó en el quinto, en 25-1 los primeros 400 metros. El sexto lugar es para la Llega, Black Mount, penúltima innegable y última quedó ahora Be Happy. Square News pasó a dominar cuando están en plena recta de enfrente, Square News adelante, Meisinger queda a cuerpo y medio en el segundo lugar. En el tercero está Doña Encarna, cuarta Gabriel, en el quinto está mejorando por dentro el Taloma, seguidamente Black Mount con Be Happy, vuelve innegable al último puesto. En 51 los 800, Square News peleando con Meisinger, los dos están cabeza a cabeza, Square News domina ligeramente por pescueso. En el tercero Doña Encarna, al cuarto al Taloma, quinta sigue Gabriel, luego Black Mount con Be Happy, última continúa innegable. Meisinger, Square News, Square News, Meisinger peleando en 1'15'3 los 1200 metros. Square News domina otra vez a Meisinger al segundo, Doña Encarna se acerca para el tercero. Desde el fondo mejora Black Mount e innegable que lo hace por dentro cuando se acercan a la última curva. A Meisinger, Doña Encarna, Black Mount e innegable con Be Happy a la carga cuando vienen ya a la última curva. Entran en la recta final, hay fuerte lucha con Square News todavía dominando la carrera. Innegable por segunda línea, la cosa ataca a Black Mount y lo propio hace Doña Encarna con Be Happy. Black Mount por la parte exterior, viene pasando con Doña Encarna y la lleva a Be Happy, corre mucho por fuera. Está Black Mount dominando a Doña Encarna que vuelve a la pelea. Be Happy para el tercero, parra con Black Mount pasando a dominar, pero Doña Encarna reacciona por dentro. Los dos cabeza a cabeza, Black Mount, Doña Encarna en tremendo final. Ganó por fuera, Vladimaon. En el segundo Doña Encarna, tercera Be Happy, cuarta innegable Quinta Gabriel. Luego arriba el taloma con a Meisinger y Square News última.